En el municipio de Río Negro, en el oriente de Antioquia, Fresh Colombia se dedica a la transformación de la pulpa de aguacate haz. Para esta empresa es muy importante fortalecer las habilidades de sus colaboradores con capacitaciones en el manejo de sustancias químicas, manipulación de alimentos y responsabilidad empresarial. En Fresh Colombia promovemos el empleo por medio de la formación de nuestros colaboradores. Dentro del plan de beneficios tenemos recursos de financiación no reembolsables para que nuestros colaboradores puedan estudiar y acceder a programas que nos beneficien a la empresa y a su desarrollo personal. El oriente antioqueño es una región con un ecosistema muy dinámico, lo que nos ha posibilitado la consecución de capital humano con habilidades y conocimientos adecuados a nuestra operación. Gracias por ver el video.